Vamos a la cama. Cuando el sol ya está cansado, bostece y se acuesta hasta mañana. Es hora de que nosotros también nos vayamos a la cama. Los pájaros vuelven a sus nidos, las estrellas brisen sobre la ciudad, y el cielo se pone tan bonito que dan ganas de cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Antes de acostarnos, nos lavamos los dientes, las caras, las manos. Tú también, gatito. Primero la oreja izquierda y después la derecha. Uno, dos, tres. No quitamos la ropa. Cuatro, cinco, seis. No ponemos el pijama. Ya estamos todos bien guapos y cómodos antes de meternos en la cama. Me voy a la cama, mamá. Me voy a la cama, papá. Besos y abrazos. Y hasta mañana. Antes de acostarnos, recogemos los juguetes. No te escapes, cochecito. Y tú tampoco, gatito. Si nos olvidamos de todos los miedos y los enfados del día, tendremos sueños felices ni una pesadilla. Todo listo para dormir. Abrazamos a nuestro peluche preferido y nos imaginamos que nuestra cama es como un nido súper cómodo, tranquilo y muy calentito. ¡Yupi! Es la hora del cuento. Había una vez un país donde siempre era invierno. Unas veces nos lo cuenta papá, otras veces mamá y siempre nos ayudan a imaginar lugares fantásticos para soñar. Poco a poco, nuestro cuerpo se aleja. Se nos cierran los ojitos y nos apoyamos la cabeza en la almohada. Buenas noches a todos. Que duermas bien. Y vuestros papás también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!